¿Qué es la brecha salarial? No están en las mismas categorías e incluso cuando están haciendo trabajos prácticamente iguales, hasta los convenios se los denomina de manera distinta y por tanto se los remunera de manera distinta. Entonces, claro, ir al purismo de exactamente a igual salario, pues eso no. Entonces, lo que realmente yo creo más interesante es casi que mirar la brecha por ingresos, que es lo que te da realmente una mayor medida, yo creo, de la desigualdad. Porque efectivamente las mujeres, bueno, pues trabajamos de manera remunerada menos horas, lo hacemos la mayor parte durante menos años durante nuestra vida, lo cual lleva luego toda la brecha en pensión. Efectivamente lo hacemos en sectores peor remunerados con menores expectativas o prácticamente sin expectativas de promoción profesional, con lo que también se crea ahí una discriminación vertical. Y bueno, yo creo que es interesante mirar la brecha en los salarios hora, está claro, porque te da también mucha información exactamente en qué profesiones, en qué ocupaciones, en qué sectores puede haber mayor o menor brecha. Que por tanto te ayuda a entenderla un poquito mejor, pero yo creo que es bastante interesante o que da una medida más clara de la desigualdad y de las privaciones y de, digamos, de las desigualdades en el acceso a los recursos, pues mirar la brecha en ingresos. Y un poco para complementar lo que dice Lina, que estoy muy de acuerdo, yo creo que podríamos decir que cada vez es menos aceptable que haya una discriminación. Salarial directa en cuestión de que directamente y formalmente, pues un hombre y una mujer cobren de manera distinta por el mismo empleo, la misma descripción laboral, etc. De hecho, los últimos estudios, creo, de la encuesta salarial del 2016 y los informes que se han hecho dicen que la brecha no viene tanto del salario base, como toda la parte, digamos, de horas extras, movilidad, nocturnidad, riesgos, como de todo lo que es el complemento del salario base, que no tiene nada que ver, o no tiene directamente que ver con la retribución directa, sino con diferentes dinámicas que se establecen en las jornadas laborales y en las trayectorias profesionales de hombres y mujeres. Y en este sentido, para estirar del hilo que abre Lina, más que ahora mismo para avanzar en clave de derechos de las mujeres y de lucha feminista, más que hablar de igualdad salarial, igual trabajo, creo que es interesante analizar un poco la ubicación de las mujeres en esta intersección que es la economía productiva y la economía reproductiva, y cómo la economía productiva genera o premia proveedores y la economía reproductiva está basada en la lógica de sostener la vida, de reproducir la vida, y cómo estas dos lógicas entran en colisión. Y cuando se genera esta relación entre las dos lógicas y las dos esferas, es cuando se generan situaciones de desventaja para las mujeres en el mercado laboral remunerado, que puede ser en base a mayores jornadas parciales, interrupción de la trayectoria profesional o incluso incapacidad de acceder a ciertas promociones o continuidades profesionales que hacen que, por ejemplo, todo lo que son los complementos de antigüedad tengan un impacto también indirecto en lo que es la brecha salarial. Sí, sí. Yo creo que ya la Comisión Europea, por primera vez en este informe del 2017 de la igualdad entre hombres y mujeres, ya descompone la brecha global de ingresos en tres componentes. Una, el salario por hora, la diferencia en salario por hora. Otro, la diferencia en el número de horas de las personas que trabajan, hombres y mujeres, que trabajan en el empleo. Y otro, la diferente tasa de empleo. A mí me gusta, y vamos, la del salario por hora es una tercera parte o así. A mí me gusta medirlo con los datos de la agencia tributaria, porque la agencia tributaria da el monto total de los salarios percibidos por las mujeres y el monto total de los salarios percibidos por los hombres. Entonces, si lo divides, puedes llegar a la conclusión de que a las mujeres, el monto total de las mujeres tendría que subir un 50,64% para llegar al monto de los hombres. Es decir, esta es la brecha salarial real, si comparamos directamente. Y a mí lo que me importa es ver esas componentes y dónde se influye cuando se habla de la lacra. Porque la teoría de la lacra, yo creo que es lo más perjudicial que tenemos. La teoría de la lacra consiste en decir que esto de la brecha salarial es una lacra y tenemos que ir a por esa lacra, sin mirar a todo lo demás. Y como habéis dicho vosotras, aquí esto es un sistema empleo-cuidados que está absolutamente relacionado. No puedes mirar una cara de la moneda sin mirar la otra. Entonces, la teoría de la lacra donde influye solamente es justamente no solo en el salario por hora, sino en una de las tres componentes del salario por hora, que es lo de salario igual por trabajo de igual valor. Pero es que además está la segregación horizontal y la segregación vertical. Eso en el salario por hora, que luego en todo lo demás está que las mujeres hacen el 70% del trabajo doméstico. El 70%. Y ahí hay una cosa que yo creo que es importante, porque siempre nos referimos a que eso efectivamente tiene consecuencias muy importantes en la manera en que nos integramos en el mercado de trabajo, que es muy distinto. Pero yo creo que pocas veces incidimos en que eso también afecta la manera en que los hombres se insertan en el mercado de trabajo. Porque el hombre se inserta en el mercado de trabajo libres de cargas de cuidado, hasta de sí mismos en muchos casos. Y entonces, claro, eso ha creado históricamente una horma, como una horma de un zapato, en el que las personas que están libres de carga, o sea, en su mayoría los hombres, entran perfectamente en la consideración de lo que es trabajador, en esos pluses que se establecen en los convenios colectivos, que normalmente son por jornadas más prolongadas, por las horas extraordinarias, etcétera, etcétera, y donde entra perfectamente un trabajador varón y, en cambio, pues no entra quien tiene responsabilidades de cuidado. Y luego la terrible consecuencia que tiene es que los hombres no entran en el cuidado. O sea, porque es que están al margen de los cuidados y eso condiciona también la economía, digamos, mercantilizada. Porque eso enfoca, además, como los hombres tienen el poder, pues efectivamente tienen una concepción de la vida que no puede seguir así. Yo antes de entrar en medidas concretas, que ya hay muchas sobre la mesa, está trabajando en medidas y la pina es claramente una de las medidas de los últimos años que toma mucha fuerza, cogería un poco para fresaría a Nancy Fraser, que habla de movernos de un modelo de proveedor universal hacia un modelo de cuidador-cuidadora universal y relacionándolo con la metáfora de la forma del zapato. Digamos, la lucha feminista durante mucho tiempo intenta que la mujer entre en este zapato y en esta silueta, que es el proveedor que está en el mercado laboral y que supuestamente solo produce y solo provee, y aquí no hay una base que cuide ni a esta persona ni a la gente de su entorno, y tomar como modelo de partida, en lugar de este modelo inherentemente masculino, blanco, etcétera, un modelo de cuidador-cuidadora universal, que sea la persona que tanto provee como sostiene, y cuando tú conviertes en el modelo de ciudadanía ese ideal, digamos, que es una idea mucho más cercana a las experiencias femeninas, sin esencializarlo, claro, estás tocándolo todo, estás tocando política laboral, estás tocando políticas sociales, estás tocando temas de conciliación, pero estás haciendo como una mirada transversal que toca a un sinfín de ámbitos de la política pública, que lo que comporta es un cambio de paradigma, y que lo que comporta no es solo que las mujeres cambiemos para parecernos más a los hombres, o al modelo vital, laboral, masculino, sino que el paradigma cambie para que, en cierta manera, la experiencia masculina se parezca mucho más a la femenina, para que la experiencia universal se deconstruya y también cambie de manera radical. Esto a nivel de paraguas conceptual, y luego de aquí pueden caer muchas medidas que se traducen en propuestas más concretas. Siempre no queremos la mitad de la tarta, lo que queremos es hornear una tarta nueva, o sea, un pastel nuevo, que sí, que comamos todos, pero que sea un pastel nuevo, porque efectivamente esa tarta nunca nos vamos a comer la mitad de la tarta, sino unas cuantas migajas. Totalmente de acuerdo en cuanto a medidas concretas, yo creo que de nuevo las medidas concretas tienen que ir a abordar ambos ámbitos. En el ámbito, digamos, de incidir en el hogar, bueno, pues se puede incidir indirectamente a través, yo creo que más de servicios públicos que de transferencias, a través de permisos, siempre que sean iguales, pero eso ya te lo dejo a ti, María, iguales, intransferibles y remunerados al 100%, porque es la única manera efectivamente de que ese mandato social del cuidado, bueno, pues se reparta de alguna manera. También incidir en la promoción de una educación menos sexista desde la infancia, yo creo que también es muy importante, también a la hora de orientar a las niñas hacia determinadas carreras, que eso luego tendrá sus efectos en la segregación, pero yo creo también muy importante incidir directamente en el mercado de trabajo, no solamente por la incidencia directa en el mercado de trabajo, sino porque cuando incidimos en el mercado de trabajo, que tenemos más posibilidades posiblemente de incidir directamente en el mercado de trabajo que en la familia, se retroalimenta, digamos, podemos empezar a crear también un círculo virtuoso en vez del círculo vicioso que hay ahora mismo, ¿no? Porque a peor remuneración, peores condiciones laborales, las mujeres pues tienen menos incentivos a incorporarse, tienen además menos capacidad de negociar tiempos y trabajos en el ámbito de la familia y se retroalimenta además el estereotipo de que nuestra participación en el mercado de trabajo es una cosa secundaria y que la participación de los hombres en la familia es una ayuda, ¿no? Y no es una corresponsabilidad real, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante también que mejoren las condiciones y le vuelva exclusivamente al mercado de trabajo, no exclusivamente, pero también en el mercado de trabajo para que, digamos, empiece a sumar ese, o empiece a funcionar ese círculo virtuoso y no el círculo vicioso que hay ahora mismo y que hay que empezar a romper efectivamente por muchos sitios, ¿no? Entonces todas las medidas que supongan, pues, digamos, cortar con el presencialismo en la empresa, mayor transparencia o sobre todo mirar bien los convenios colectivos, ¿vale? Mirar muy, muy bien los convenios colectivos, ahí yo creo que los sindicatos tienen que hacer una autocrítica importante y luego también sin idealizar que la negociación, por supuesto, que la negociación individual es mejor, ¿por qué no? Las mujeres negociamos todavía peor en la negociación individual, pues yo creo que todo eso es importante también para retroalimentar un mejor reparto de tiempos y trabajos en la familia. Bueno, yo prefiero hablar de, digo, respecto a lo de Nancy Fraser, yo prefiero hablar de un modelo de personas sustentadoras y cuidadoras en igualdad y en ese sentido yo le doy la enhorabuena a Podemos por el título de este evento en el que nos han invitado. Igual es en el empleo, igual es en el cuidado, si es que es una cosa que se cae por su propio peso. Y para ello yo creo que necesitamos tres condiciones, que yo creo que las habéis dicho un poco, pero resumiendo. Un mercado de trabajo estable, abajo las reformas laborales. Necesitamos un mercado de trabajo estable y necesitamos 35 horas a la semana con cómputo semanal como jornada máxima, porque si no las jornadas son absolutamente incompatibles con la vida, no ya con los cuidados. Necesitamos eliminar todos los incentivos al tiempo parcial, que por supuesto es femenino, etc. Necesitamos muchas operaciones en el mercado de trabajo. Necesitamos que los hombres cuiden igual que las mujeres, para eso la reivindicación estrella, porque es la vía privilegiada, se ha visto para iniciar a los hombres en los cuidados, es que unos permisos iguales sin transferencias y pagados a 100%, como dice la Pina, pero sobre todo hemos aprendido que tienen que estar diseñados para que hombres y mujeres se queden al cuidado del bebé, al cargo del bebé, durante el primer año, el mismo tiempo y con las mismas responsabilidades, etc. Para esta segunda condición de que hombres cuiden igual que las mujeres, también hay otras cosas que hacer. Y por último, como tercera, pero no menos importante condición, es unos servicios públicos, la universalización de la educación infantil y la universalización de la atención a la dependencia. Yo creo que con esto tenemos un programa de reivindicaciones clave que aquí estamos y aquí está la huelga feminista. La huelga feminista lleva los permisos iguales, intransferibles como una de las reivindicaciones y lleva también muchas otras y yo creo que estamos aquí. Y también reivindicar el momento para mí de fortaleza y de riqueza del movimiento feminista porque podemos analizar históricamente el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres y cómo ha habido diferencia, diferentes momentos, han pesado diferentes reivindicaciones y creo que estamos en un momento muy rico de reivindicaciones feministas porque somos capaces de convocar una huelga desde una perspectiva de la economía feminista y denunciando todo el sesguado androcéntrico no solo del sistema económico, sino también de las maneras de contar y de las formas de explicar con el hecho de que nos están matando de los feminicidios y las violencias machistas, de las violencias de género, de las identidades sexuales, de la diversidad. Creo que estamos en un momento de síntesis y de aprendizaje mutuo que de hecho que una huelga liderada por mujeres desde un movimiento feminista sea capaz de poner todas las problemáticas, reivindicaciones sobre la mesa me parece un éxito histórico a nivel de transformación social. Yo estoy totalmente de acuerdo, simplemente que ayer me convocaban a una reunión justo el 8 y digo, no, yo hago huelga y me dice, pero qué, por la mañana o por la tarde, yo digo, mira, eso es el paro, yo hago huelga ese día. ¿24 horas? Efectivamente, bueno, en mi caso yo no puedo hacer de 24 horas porque tengo una niña pequeña y no tengo la posibilidad de, bueno, pues que el cuidado de las 24 horas sea compartido. Claro, pero muchas veces decimos que también es una huelga de cuidados, pero claro, los cuidados son tan importantes, tan importantes, tan importantes que tenemos que pensar también que muchas veces la falta de cuidados en determinados momentos de la vida, personillas muy pequeñas o personas muy mayores o enfermas, es incompatible con la vida, ¿no? Por tanto, también, cuando hablamos de huelga de cuidados tenemos que ponerlo, entre comillas, precisamente por lo importante, que son los cuidados para el sostenimiento de la vida. No es lo mismo decir, no le pones la cena a tu marido que dejas de cuidar a un bebé. Yo creo que lo que pasa es que eso trae un debate que es interesante, porque nos está trayendo a ese debate y también está muy bien eso. Gracias por ver el video.